Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Casi Familia TV, les saluda su amiga Reina. El día de hoy vamos a estar preparando este riquísimo postre que les va a encantar a los chiquillos de la casa. Es un postre súper fácil y en minutos está listo para disfrutarlo. ¡Empezamos! ¡Gracias! Para este riquísimo postre voy a estar utilizando vasitos de 9 onzas, pero si ustedes gustan pueden utilizar más pequeños para que les rinda más. Así que yo voy a estar usando estos de 9 onzas. Y por aquí tenemos nuestro ingrediente estrella para estos postres que vamos a estar preparando el día de hoy. Voy a estar utilizando dos cajitas de Bubu Lubu y vamos a usar primero una cajita y reservamos la otra. Este paquetito trae 8 unidades. Estos son unos pastelitos mexicanos, son de la marca Ricolino. Bueno, yo no sé si ustedes algún día lo probaron. Cuéntenme si fueron sus favoritos estos pastelitos, miren. Viene de esta manera. Vamos a hacerlo pedacitos con la mano o también lo pueden cortar con un cuchillo como gusten. Como se les haga más fácil, a mí se me hace más fácil con la mano porque quiero que los trocitos queden más o menos ni tan pequeños ni tan grandes. Así que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a estar usando los 8 paquetitos que tenemos en esta cajita. Y recuerden que abajo de este video en la cajita de información les dejo por escrito la lista de los ingredientes que vamos a estar usando. Así que por favor pasen y chequen la cajita para que ustedes vean las cantidades exactas de los ingredientes que vamos a estar usando para este delicioso postre. Estos pastelitos son bien amados por los niños. No sé cuántos de ustedes comieron cuando eran niños o niñas. Bueno, a mí me encantan estos. Yo los comía muchísimo, pero lo que hacía era meterlos al congelador porque me gustaba comer los helados. Así que déjenme su comentario. Si fueron sus favoritos, comenten abajo de este video. O cualquier otro pastelito que les gustaba de la marca Ricolino. Este es un pastelito mexicano. Saludos a toda mi gente de México. Y pues vamos a preparar este riquísimo postre para los niños y también para los adultos. ¿Por qué no? Ya que es un postre súper delicioso y sé que a todos les va a encantar. Hemos terminado de cortar en trocitos nuestros pastelitos. Vamos a reservarlo. En caso de que no consiga estos pastelitos de bubulubo, pueden sustituirlo con otro pastelito que tenga cobertura de chocolate. Ahora en un tazón grande vamos a colocar el queso crema. El queso crema debe de estar suave. Les recomiendo que lo saquen una hora antes del refrigerador para que nos sea más fácil batirlo. Agregamos la leche condensada. Esto es leche dulce. Bueno, ahora vamos a batirlo a velocidad bajita. Ya que tengamos esta consistencia cremosa y que no tengamos grumitos de queso, vamos a agregar la vainilla. Y también vamos a agregar la crema para batir o nata para montar. Y nuevamente vamos a batirlo a velocidad bajita. Bueno, esto ya está listo. Ya ha doblado su tamaño y miren la consistencia bien cremosito. Es así como lo necesitamos. Ahora vamos a agregar nuestros trocitos de bubulubu. Miren. Y vamos a ir mezclando. Hasta que se incorpore muy bien con nuestra mezcla de queso crema. Este postre lo pueden preparar para festejar el día de los niños o también lo pueden preparar cualquier momento del año ya sea en un cumpleaños. O cuando usted guste preparar este delicioso postre y compartirlo con la familia les va a encantar a todos porque es súper delicioso y muy fácil de prepararlo. Miren. Vamos a tratar que se incorpore todo muy bien. Cuando ya tengamos listo nuestra mezcla vamos a colocarlo en una manga pastelera para que sea mucho más fácil colocarlo en nuestros vasitos. Miren. Rellenamos nuestros vasitos de esta manera. Miren. Miren. Así vamos a hacer con todos nuestros vasitos hasta que terminemos. Ya terminé de rellenar mis vasitos. Por todo me salieron 6 vasitos porque son de 9 onzas. Si ustedes lo hacen con vasitos más pequeños les va a rendir más. Por el momento vamos a reservarlo. Y aquí tengo la otra cajita de bubulubu. Vamos a tomar uno y le quitamos el empaque o la envoltura. Y ahora sí vamos a usar un cuchillo porque lo vamos a cortar por la mitad. De esta manera vamos a hacer el resto de bubulubu. Pues dependiendo de cuántos vasitos les salgan. Voy a estar utilizando solamente 3. Porque aquí tengo 6 vasitos. Para la decoración voy a estar utilizando esta crema que ya viene batida. Esta ya viene lista. Miren. Solamente la colocamos en una manga pastelera. Y voy a estar usando una duya M1. En caso de que no consigan crema batida de esta forma. Abajo de este video en la cajita de información les voy a dejar. Cómo preparar betún de queso crema. Y eso pueden usar para decorar sus postrecitos. Bueno ahora vamos a estar decorando nuestros postres. Y si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas. Y a que actives la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas de ninguna de las recetas que aquí les comparto. Y también regálanos tu like y deja tu comentario que tal te parece este delicioso postre. Bueno esto ya están listos. Ahora vamos a colocar nuestros pastelitos de esta manera. Y también vamos a estar usando cerezas. Miren que fácil es preparar estos postres. Solo te lleva unos cuantos minutos y están listos. Después de la decoración. Si gustas puedes llevarlo al refrigerador. Para que se mantengan firmes. Y si no pues ya los puedes servir. Y disfrutar de estos riquísimos postres. Finalmente así quedaron estos deliciosos postres de Búbú Lugo. Espero que esta idea te sirva para celebrar el día de los niños. O para un cumpleaños. Así que pon manos a la obra. Y a preparar estas ricuras. Ya que como pudiste ver. Es muy fácil y rápido. Bueno mi gente saludos a todos. Y muchas gracias por estar aquí una vez más acompañándome. Dios me los bendiga. Y hasta la próxima.